Sextuple campeona del mundo ¿Qué haces? ¿Cómo te quiero? Déjame que te dé un abrazo, por Dios Venga A ver, a ver, quiero aclarar algo ¿A qué cámara? ¿Dónde está? Ahí El más lindo del mundo, el más inteligente del mundo Y mi ídolo es Luino Valencia No, sos vos, José Eugenio Lo conocí ayer en persona Pero mi ídolo, el más lindo del mundo sos vos Muchas gracias Me gusta mucho verte Y siempre digo la verdad La última vez que charlamos Fue impresionante la cantidad de gente que me escribía Y a dónde la encuentro, y dónde entreno, y qué hago Sobre todo esta hora de la noche en la que estamos Transmitir algo que vos haces Que sí se puede ir para adelante Luisito, mucha gente que no sigue el boxeo Me conoció gracias a esta nota Que hice con vos Y te juro que Me decían, te felicito, dale para adelante Sos un ejemplo de superación Yo también puedo Fue realmente ayudar al país La nota que me hiciste Así que te lo agradezco de corazón Si hay algún perdido que no sabe quién sos Hagamos ficha Nombre y apellido Alejandra, la locomotora, Oliveras La locomotora está adentro Soy la misma Totalmente Profesión Bueno, ahora en este momento estoy en la televisión Y entré a un partido político Para levantar el país Vamos a ver este videito que me impresionó O el día que lo vi Yo no sabía nada Que estabas acercándote a la posibilidad de hacer política Tenés de ir el video para que lo compartamos con Ale Porque digo, ¿cómo fue esto? Fue un encuentro con Patricia Quise conocerla Le conté un poquito mi historia Y me dijo, bueno, vení con nosotros Vení a trabajar con nosotros Le dije, yo quiero ayudar Me duele el país Me duele la Argentina Luis, yo te conté Yo doy charlas motivacionales en todo el país Recorro de punta a punta mi Argentina Y veo el dolor Veo la pobreza Veo la tragedia La delincuencia La inflación Y yo digo, alguien tiene que hacer algo Bueno, voy a apoyar a Patricia Porque creo en Patricia Yo creo en Patricia A ver, contame eso Porque, digamos ¿Le pegó más o menos alguna con los guantes o poco? No, sí, Patricia ¿Pegó? Sí, sí Le tengo que dar un par de clases más Pero Patricia es una persona decidida Para que va para adelante Una persona con corazón, con garra Por eso creo en ella Vos decís Hace falta corazón, garra y qué más Carácter Carácter, mano dura en Argentina Hace falta gente decente Cuando ella fue ministra de seguridad Peleó contra los delincuentes Como nadie Peleó contra los narcos Como nadie A ver, el ministro de seguridad que tenemos Le rompieron la jeta a una piña Y no es porque estamos bien Y sin embargo no renuncia Patricia es una mujer que a los cuatro años ¿Sabías vos que a los cuatro años En un tren dijo Yo voy a ser presidente de la nación argentina? A la abuela A los cuatro años Es su pasión Es política de raza Va para adelante y tiene mano dura Y tiene la capacidad y la inteligencia De levantar a la Argentina Por eso la apoyo Creo en ella ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a laburar con ella? Desde el deporte Luisito Desde el deporte El deporte es una herramienta social Tremenda A ver, vos que haces deporte Una persona que hace deporte ¿Cómo es? Sana La salud ¿Y qué es sano? No a las drogas No al cigarrillo No a las adicciones No a la depresión No a la violencia Una niña Un adolescente Que se entrena Es porque se quiere y se cuida ¿No? Tiene la autoestima alta Al quererte y cuidarte Y si me quiero Me cuido No voy a dejar que nadie me lastime Ni psicológicamente Ni físicamente Si yo me entreno No me voy a drogar No voy a fumar No voy a ser un delincuente O sea, el deporte es humanidad El deporte es disciplina Porque tenés que ir todos los días al gimnasio No hay vuelta El deporte es cuidarte Y si tenemos salud Y un sueño en el corazón Pero sabés cómo se transforma la Argentina ¿Cuántos deportistas hay también Que están vendiendo al Fajor El paraíso mundial? No hay apoyo Como deportista Es una herramienta social poderosísima Saca a los chicos de la calle Los chicos están en la calle Se hacen deporte Están entrenando Soñando con ser campeones del mundo Ya sea Fútbol Natación Boxeo Tenis Necesitamos deporte y educación Y para eso estoy yo Contame ¿Pero vas a ser candidata? No me han ofrecido ser candidata No hemos hablado de eso Simplemente ser parte del equipo Tenemos que tener otra reunión con Patricia Pero no Yo no le pedía ser candidata tampoco ¿Pero te gustaría? ¿Te gustaría, no sé Ser concejal, legisladora ¿Algo? No, yo creo que desde el deporte Apoyar desde mi lugar de deportista Desde el lugar donde Patricia me diga Mira Alejandra Te necesito acá Y yo le voy a responder Porque realmente Me duele Lo que está pasando en el país Me duele Porque yo vengo de abajo, Luis A ver, yo no nací en un palacio Lo digo todos los días Yo no nací en la riqueza Yo vengo de la miseria De la pobreza Y transformé mi vida Y la de mis hijos Con el deporte y la educación Y es lo que se necesita En esta Argentina Que hay más del 55% de pobreza La otra vez que viniste Hablamos mucho de tu infancia Y demás Pero por ahí hay gente Que es la misma que te ve Y está Bueno, ¿y dónde naciste? Nací en Jujuy En el Carmen Un pueblito chiquito Me crié en Córdoba En otro pueblito Y nacimos Somos siete hermanos En la extrema pobreza Pobreza De andar en alpargata Pobreza De usar el pulador de mi mamá De ir a la escuela Con la misma ropa Todos los años De aprender a trabajar En el campo A los siete años Manejar un tractor Para comer, Luis De soñar Con un asado De que se te agua Agua la boca Pensando Sentir el olor asado Y que nunca lo probaste Comer polenta Todos los días ¿Cuándo comiste Tu primer asado? A los ocho Calculo que a los ocho Cuando fuimos A trabajar al campo Todos Comíamos polenta y arroz Era todos los días El mismo menú O sea, el hija Narro polenta Polenta y arroz Y bueno A los ocho años Trabajando en el campo Después de la cosecha El patrón nos hizo Un asadazo Y que bueno Qué lindo Yo les lo digo Es como, no sé Cuando te compras tu casa Qué sé yo Es algo muy grande Para un niño Poder comer algo Algo tan rico O algo que soñás ¿Cuándo viste Tus primeras zapatillas? A los 16 años ¿Antes nunca? No Alpargata Toda mi niñez Y adolescencia Alpargata Alpargata en invierno Alpargata para la escuela Alpargata para correr Corriendo con alpargata Alpargata para todos los días Y alguna medio cachusa Habría quedado Y se usaba igual A veces usaba Los zapatos de mamá Que me quedaban así Porque yo imagínate Era una niña Para un acto Y se me cagaban de risa Entonces Volvía llorando a mi casa Y decía Mamá Tus zapatos no No me andan Y volví a ponerme Las alpargatas Me quedé muy impresionado Cuando viniste la otra vez Que me contaste Que tu viejo Les contaba a todos Un cuento Todas las noches Un cuento Inventado Con el que vos Recorriste el mundo Sí Pelusa La historia de Pelusa Un muñeco de madera Que recorría el mundo Que cruzaba las montañas Que hacía un fueguito En el medio de la montaña Que era un muñeco solidario Era bueno Que le gustaba la naturaleza Que no mataba las hormigas Las abejas Que si veía una víbora En vez de matarla La sacaba del camino Para que no la maten Un muñeco que ayudaba A los caballos Y a las abuelas A los niños Un muñeco Yo creo que Ese muñeco Era el amor El amor Que nos enseñó Mi papá El amor A ayudar a la gente A ser buena persona Creo que con ese cuento Todos Aprendimos A ser buenas personas ¿Garpa hoy día A ser buena persona? No O sea Está en uno No es que garpa O no garpa O sea Yo no soy buena persona Para ganar Yo soy buena persona Porque me siento feliz Me siento bien Si no puedo ser De otra manera Yo no puedo hacerte daño Y después sentirme bien O irme a dormir Me muero Me hago daño yo Si te hago daño a vos Me estoy haciendo daño a mí Si soy igual que yo Soy un ser humano Soy mi hermano Mi hermana Mi hermano de la vida ¿Cómo estoy a hacer daño Y ser feliz? No, no Pero viste que por ahí Cuando hay alguien bueno Se lo gasta Y se dice Es un buenudo Es un Una cosa es ser buena persona Otra cosa es ser una pelotuda O un pelotudo A ver Yo siempre Vamos al ejemplo Que siempre me preguntan Me gorrea, me gorrea Le perdono, le perdono Bueno, soy una pelotuda Una gorreada consciente Soy una pelotuda Eso es ser pelotuda Que te maltraten Que te maltraten No sé Tu pareja O en el trabajo Te maltraten Y vos agachas la cabeza Y seguís Eso es ser pelotudo No Nadie merece Que te maltraten Pero ser buena persona Es Si mi amigo Necesita una mano Le doy las dos No hacer daño a nadie Con no hacer daño Es suficiente ¿Te tocó más De la buena gente O de la mala gente? No, de la buena gente Luis Los buenos somos más Los buenos somos más Y se siente en el corazón Cuando hay una persona buena Los buenos somos Hay muy poca gente mala Pero bueno Por ahí Pagan un montón Por eso es malo El cuento dice Que ganan siempre Los malos Bueno Lo habrá inventado Alguien Para que tenga Un poco de No sé Para que uno diga Uy no El mal siempre triunfa El mal no triunfa Triunfa el bien ¿Sabés por qué? Porque tenés que luchar Para ganar Ahora Si vos te quedás Brazos cruzados Va a estar el mal Ahí va a permanecer Tenés que luchar Para ganar El bien triunfa Cuando uno lucha Cuando no te das por vencido Cuando te tiran al piso Te levanta Y seguís para adelante Ahora si yo tiro la toalla Y perdí Eso está bueno Porque yo siempre digo Lo mismo que la esperanza Tiene demasiada buena prensa Y la esperanza Es como que yo me siento Esperar que las cosas pasen Hay que ir a buscarla Exactamente Esperanza es tener fe De que lo voy a lograr Pero ¿Qué hago para lograrlo? ¿Qué hago para lograrlo? Ay yo quiero adelgazar Y morfo Y morfo Y morfo Y no voy al gimnasio Ay pero quiero adelgazar No, no Ponete las pilas Cerrá la boca Movete Caminá Tomá agua Uno sabe lo que tiene que hacer Luis Uno sabe No necesitas 200 psiquiatras Para adelgazar Ponete las pilas Comprometete Y dale para adelante Y lo vas a lograr No hay nada imposible en la vida ¿Y de dónde nació Esa fuerza de voluntad tuya? Yo creo que me enseñaron Mi mamá Mi papá De darle para adelante De luchar De trabajar De que cuando estábamos mal No sé Cuando se llovía la casa Porque tenía unos agujeros así En el techo de chapa En vez de llorar Y putear Y gritar Y que no podíamos dormir Mi papá nos hacía Levantar el colchón Pasar el Con baldes de agua Sacar el agua Y nos contaba un chiste Y nos cagamos de risa Y cuando tomamos el mate Cocido en lata En un fuego Nos cagamos de risa Tengo tantos chistes en la cabeza Pero son verdes El más suavecito Bueno te cuento uno Están unos viejitos En un geriátrico ¿Viste? Y bueno Y el viejo la gorrea A la vieja Con otra señora Y dice ¿Por qué me gorreaste Desgraciado 50 años con vos Y me venía a engañar Con ella ¿Y qué tiene ella Que no tenga yo? Y mal del Parkinson Dice Me gustó haber estado En la nación más Le mandamos un saludo A todos Está bueno Está bueno El viejo Se llamaba Mi papá Luis Luis Es cierto que me habías dicho Lo otra vez Un genio ¿Y la mamá? Lola Lola ¿Qué había entre ellos? Viéndolo como hija ¿Qué sentía que había entre ellos? El verdadero amor El amor que Que uno siempre sueña Ellos después de 37 años de casados Iban abrazados A caminar Kilómetros y kilómetros Abrazados Después de 7 hijos Abrazados a caminar Se iban hasta el río Caminaban en la orilla del río Volvían Era un amor Un amor como del primer día Había amor Había pasión entre ellos Había piel Había Había Peleaban por supuesto Se recontra Peleaban Mi mamá tenía un carácter Pero siempre se reconciliaban Y le daban para adelante juntos ¿Te tocó algún amor así? De Como el de Luis y Lola Sí, me ha tocado Y yo cuando me enamoro Me enamoro con pata y todo ¿Seguís de novia con el mismo novio? Estoy, sí Estoy de novia Sí, todavía Sí, sí Como el de mi papá y mi mamá Yo creo que No sé si tanto Porque tenés que tener Treinta y pico de años Con una persona Para decir Y mantener ese fuego Ese cariño Esa ternura Nunca hubo rutina entre ellos Nunca Nunca hubo rutina Y había confianza Luis Había confianza ciega Aunque mi papá se portaba mal Yo siempre lo dije Algún defectito tenía que tener viejo Pero mi mamá nunca Nunca Total Porque si Somos más los buenos Los que mejor ¿Y por qué nos va tan mal? En la Argentina Quiero decir ¿No? Digo Tenemos 50% de pobres 100% de inflación La inseguridad que tenemos ¿Por qué nos va mal? Bien Va mal porque los dirigentes De la Argentina Que son pocos Están haciendo mal su trabajo El que labura No es que le va mal Está haciendo lo que Lo que sabe hacer Trabajar Darle para adelante Luchar No ser un delincuente Soñar Cuidar a sus hijos Pero nos va mal Por algunos Que no son Millones Algunos Que manejan el país Y que lo manejan mal No sabemos Si por hipócrita Por delincuente Por ineptos Pero lo han hecho mal Un país tan rico Que no se lo puede fundir A pesar de que deberíamos Estar recontrafundido Tenemos todo Luis Tenemos todo Lo digo Todo Todo Agricultura Ganadería Turismo Los cuatro climas Somos los mejores del mundo Argentina Somos los mejores del mundo Tenemos los mejores deportistas Artistas Médicos No pueden fundir al país Sin embargo Estamos mal Porque Están maltratando al país Los dirigentes justamente Está todo en la política Luis No tenemos salud No tenemos educación No tenemos deporte No tenemos seguridad Tenemos miedo De salir a la calle Que nos huelen la cabeza De un tiro Tenemos miedo En cualquier parte Sin duda En cualquier parte del país Entra por acá Caminando Alberto Fernández ¿Te gustaría decirle algo? Sí, por supuesto ¿Qué? ¿Qué le pasó? ¿Por qué me administró Tan mal de Argentina? Que no cumplió absolutamente Nada de lo que hizo Que mientras estábamos Todos encerrados Con miedo Sin trabajo Me incluyo Él estaba de fiesta Una hipócrita Perdoname Pero yo soy sincera Que me duele Que haya mentido tanto De la Argentina ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué puede decir? ¿Qué más puede mentir? Ya nadie quiere escucharlo Porque han mentido Desde que asumió Desde que asumió ¿Le creíste cuando Pidió disculpas Por lo de la fiesta de Olivos? No podés pedir disculpas Cometiendo un delito Tremendo Decía que nos iban a encarcelar Que hasta Cualquiera Cualquiera Que saliera En pandemia Que rompiera Lo que había propuesto Él Iba a ser Penado Y él hizo una fiesta Con su familia Las vacunas Y cuántas cosas más No le podés creer A una persona Que te miente Yo te miento En la cara Te hago una mentira Y después te pido disculpas ¿Qué vas a sentir vos? ¿Me vas a creer de nuevo? ¿Vas a confiar en mí? ¿Vas a decir Bueno, se equivocó? No, no te equivocaste Una cosa es equivocarse Por ignorancia Por error Y otra cosa es Te miento en la cara Te miento en la cara Le miento al país En la cara Entra por ahí Caminando Cristina Kirchner ¿Te da ganas de decirle algo? A Cristina no la conozco Nunca me recibió Nunca me recibió Recibió a todas las campeonas mundiales Menos a mí Está el video A todas menos a mí No sé por qué ¿Qué te puedo decir de Cristina? Estamos mal ¿Cuántos años hace que estamos Con el kirchnerismo? 20 años Está el país mal Cada uno tiene Su conciencia Y lo que le sale del corazón Para decirle a Cristina Alberto Yo no soy acá Nunca fui acá Por ahí la gente me dice ¿Sos acá? No, no soy acá Nunca lo fui Nunca tuve bandera política Ahora sí la tengo Pero yo nunca tuve bandera política Esto es interesante Porque te animaste Por primera vez A decir Voy para acá Voy para el lado de Patricia Burrich Sí Patricia Creo en Patricia Burrich Y su equipo Veo a una mujer decidida Que le da para adelante Que tiene la fórmula Y que con un equipo De gente laburante Y decidida Porque necesitamos gente laburante Luis Necesitamos gente Que tenga ganas de trabajar Para levantar el país Eso es lo que se necesita Gente decente Laburadora Eso es lo que necesita La Argentina para levantarse Te va a pasar Si ya no te pasó Que te digan Sos traidora de clase Porque sos una mina humilde Que así sos sola Y te vas con un partido Yo no lo comparto Esto que estoy diciendo Pero te lo van a decir Un partido de Más oligarcas Más de derecha ¿Qué decís a eso? Yo la única derecha Que conozco es esta Y la izquierda Que conozco es esta A mí no me hablen De derecha o de izquierda Yo vengo de abajo De la pobreza No estoy traicionando a nadie Quiero que todos vivamos De nuestro laburo Que todos tengamos plata Para salir de vacaciones Para comer Para estar bien Eso es lo que quiero Necesitamos trabajar No vivir de un plan ¿Por qué el pobre Tiene que morir Condenado Y seguir siendo pobre? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no estoy traicionando Al contrario Acá no hay una grieta Acá no hay una grieta Todos queremos lo mismo Queremos laburar Queremos vivir en paz Queremos ser felices Queremos ir a un lugar Donde nos atiendan Queremos seguridad Queremos que los médicos Sean valorados No tienen ni para comer Los médicos Los policías No tienen ni uniforme Están depresivos Están mal Todos queremos lo mismo Yo no estoy traicionando A nadie Yo no traiciono Luis Yo siempre lo dije No tengo bandera política ¿Por qué? Porque a mí En las charlas motivacionales Me han contratado Del mismo partido Intendentes Diputados Presidentes comunales Y en el mismo partido Hay gente Que me saco el sombrero Porque veía una ciudad limpia Gente trabajando Un hospital divino Y en el mismo partido En otra ciudad Veía delincuencia Nada más Pobreza Hambre Una municipalidad Toda hecha miércoles Rota Entonces Yo digo No es el partido Es la persona Bueno Yo nunca tuve bandera política Ahora la tengo Porque me involucré Con este partido Con Patricia Que es Patricia A Macri no lo conozco ¿Y a Larreta? Tampoco Entra Larreta Por ahí caminando ¿Qué le decís? Con respecto a la ciudad Con respecto a la... A lo que quieras Lo saludo Lo saludo Y bueno Y tenemos que empujar Todos juntos Para sacar el país adelante Lo saludo Todos tenemos que trabajar Por la Argentina No es una guerra Vos o yo Te voy a noquear Todos tenemos que trabajar La gente tiene que tomar conciencia Y votar A quien su corazón le dicte Pero ¿A quién tiene que votar? A una persona que labura Patricia hace años Que viene recorriendo la Argentina ¿Qué hizo en pandemia? Estaban todos los políticos escondidos Ahí Patricia salió A defender las escuelas Patricia salió A defender los trabajos Estábamos todos sin trabajo Luis A mí me cerraron los dos gimnasios Y Patricia salió A defender el pueblo Salió a defender el pueblo Veíamos a ella Bueno ¿Cómo no voy a creer en Patricia? Si está con el pueblo ¿Tenés opinión de mi ley? Sí Me parece que es un político Bastante duro Tiene sus convicciones Y bueno Y lo sigue mucho la juventud Pero yo creo en Patricia Creo en Patricia Ale ¿Aprendiste más de los éxitos O de las derrotas? De las derrotas El éxito es una consecuencia De una derrota A vos te derrotan Y te levantás Y cuando Levantás los brazos Sabés lo que es el éxito ¿Cómo vas a saber lo que es el éxito Si no sabés lo que es una derrota? Aprendés de los golpes de la vida Luis Eso es lo que realmente te enseña Cuando te pasa algo Sabés quién está al lado tuyo Cuando perdés Sabés quién te acompaña Y quién no Cuando estás solo Cuando levantás el teléfono Y no te atienden O te atienden Se aprende siempre De los golpes de la vida Hay muchos amigos del campeón ¿No? Uff Sí El campeón está lleno de amigos El campeón está lleno de enemigos También Que se hacen pasar por amigos Mirá lo que le pasó a Monzón Mirá lo que le pasó a Maradona Lo mataron Los amigos Lo mataron No lo valoraron No lo cuidaron No lo llevaron por el mal camino A Maradona lo mataron Por supuesto Pero por supuesto que lo mataron No hay duda de eso Y a Monzón también Fijate que en los dos casos Aparece siempre el tema de la droga ¿Nunca te ofrecieron? No Me llegan a ofrecer Le doy una piña Le saco las muelas Así te lo digo A mí no me van a ofrecer droga O sea No son boludos Yo creo que le ofrecen A quien sabe que O tiene que haber un ambiente A mí no me van a ofrecer Ni cigarrillo Ni droga Cuando una persona en la calle Me pide una foto Y está fumando Se lo saco Se lo tiro Y se lo piso Le digo Delante mío no te vas a hacer daño No te vas a matar delante mío ¿Querés una foto? Tiré esa mierda Así le digo Ni siquiera le digo cigarrillo Le digo Tiré esa mierda Puta No hay razón Y bueno Querete Y nos sacamos la foto Pero yo le tiro Ese cigarrillo No lo fumo ¿No tenés ninguna debilidad Que digas Contra esto tengo que pelear? La comida La torta de chocolate Los ravioles Los fideos ¿Y qué haces? ¿Cómo te las arreglas? Estás bárbara Pero estás bárbara Bueno Que más un montón Quiero decir Sí, sí Bueno ¿Vos te referías a eso O a otra debilidad? No, no Me encanta Bueno ayer por ejemplo Comí dos tortas de chocolate ¿Eh? Una de chocolate blanco Una de chocolate negro Ayer ¿Dos tortas? Dos tortas de chocolate Sí De una de chocolate No toda entera Pero por lo menos la mitad Y dos budines Y un asado Asado Carne al horno Así cortadita Así que me invitaron a comer Dos budines Pastel de verdura Llevé budines Torta ¿Qué me ves? Pero eso en el mismo El almuerzo Sí, sí Y una picada anteriormente Bueno la comida Es mi debilidad Ojo No como fritura No tomo gaseosa Y no tomo alcohol Menos mal Menos mal Si no Claro Pero sí Los ravioles La comida Me encanta Una vez a la semana Como como una ballena Como un animal Pero Después a la noche Ensaladita Y después Entreno A entrenar A entrenar A entrenar Todos los días Porque me encanta Hablar al pibe Que dice Yo me puedo drogar Y yo solo manejo No No Puedo Puedo Yo sé que Vos podés lo que quieras Acá podés lo que quieras Que no es así No lo podés manejar La droga es el diablo ¿Quién maneja al diablo? No podés manejar al diablo El diablo te maneja a vos Te crees Que podés manejar Pero no Directamente no hay que probar la droga No hay que probar algo que sabes Que te hace mal A ver si sabes que te hace mal ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te haces daño? Quedete Cuidate No seas pelotudo Lo digo todos los días Hace algo que te haga bien ¿Qué te hace bien? Entrenar Correr Hacer gimnasia Ayudar a una viejita Un viejito Hay cuánta gente Que no tiene para comer Que está en la calle Dale un sándwich Hace algo por alguien Que eso te va a enaltecer Te vas a sentir feliz Por un niño discapacitado Pero no No te hagas daño Porque si te haces daño vos ¿Qué queda para el resto de la gente? No vas a hacer nunca el bien Pues es que me olvidé Era Lamento no haber traído un video Los otros días Vi un TikTok de un chico No me acuerdo cómo se llama Que dice Me preguntan todos los días ¿Por qué voy a entrenar todos los días? Que por qué soy frívolo Que por qué me ocupo de mi cuerpo Y a mí me pasa Yo tengo 59 Desde hace unos días Estás bárbaro Y te dicen ¿Qué te pasa? ¿Qué te crees? ¿El pendejo que querés ir a entrenar todos los días? No Pero eso habla de envidioso Envidioso Decirle Vos sos un envidioso Mirá lo que sos Luis Por Dios Si yo fuera hombre me caso con vos Sos hermoso De verdad te lo digo Gracias No tengo pelo en la lengua De verdad Sos hermoso Sos el tipo más lindo de la tierra Para ¿Por qué no lo voy a decir? Viste poca gente Bueno, no importa Pero dale La verdad No ¿Qué pasa con...? A ver, de envidia te lo dicen Gente envidiosa Porque no pueden hacer lo que haces vos ¿Quién tiene el lomo que tenés vos? La falla que tenés vos La mirada La piel La buena onda Es envidia ¿Cómo te van a decir eso? Yo te aplaudo Te aplaudo Este pibe dice Yo entreno por muchas cosas Para sentirme mejor Sí Para la aceptación Sí Para Sacar los fantasmas que uno tiene Por ahí la locura Que yo no lo creí Hasta que no empecé Esta cosa Te ponés a entrenar Y dejás dar vueltas Sobre lo mismo Luis Cuando vos entrenás Pedías contra el demonio Que tenés adentro Porque adentro tuyo Está ese que te dice Quédate en la cama Acostate Come Chupá Drogate Quédate ahí Mirá Todo el tiempo la pantalla Y te quedás ahí Al pedo Perdiendo la vida La depresión La cama te atrapa Si te atrapa No te deja salir Cuando vos entrenás Sacás ese demonio Que tenés adentro Descargas No solo la mierda Del cuerpo Sino de la mente Cuando vos entrenás Tenés salud No necesitas pastillas Para dormir Porque llegás a la cama Y te dormís Descargas la angustia A ver un mal día Te trataron mal Pasó algún accidente Un amigo se te muere No te sentís mal ¿Cómo descargas ese dolor Esa angustia Esa bronca Tenés que descargarla Y la tenés que descargar Físicamente Y mentalmente Está La mente Adentro del cuerpo Somos uno solo No es la mente por allá El cuerpo por allá La persona que es obesa Y que dice Soy feliz Me acepto Así que es mentira Es mentira Porque si vos no te podés Atar los cordones Si vos no podés hacer Media cuadra trotando No podés ni hacer el amor Estás enfermo No estás bien Es mentira No te mientas Es una enfermedad La obesidad Y uno lucha Contra la obesidad Contra la depresión Te sentís bien Y no te hablo De estar 90, 60, 90 Te estoy hablando De estar saludable De agacharte No sé De agarrar algo Con la mano De agarrar algo De hacer unas abdominales Como te dije Atarte los cordones Levantarte de la cama Y decir Me puedo levantar Sin ayuda Y que no me cueste Que no me agite De descansar bien La salud La salud ¿Alguna vez Te asomó la depresión En la vida? ¿Te llegó algún atisbo Alguna cosa De depresión? La tristeza Por cosas que me pasan O que me han pasado La muerte de mi mamá Verla morir de cáncer Ahí El paro cardiorrespiratorio Delante mío Y sí Mucha tristeza Cuando a mi hijo Lo operaron Cuando me gorrearon Te parten el corazón Cuando amás con el alma Claro que sí Mucha tristeza Y bueno Y hay que superarla Por eso yo te digo Que la vida Es una pelea Y tenés que levantarte Sacar el campeón Que tenés adentro Todos tenemos Un campeón Luis Todos tenemos adentro Una campeona Y un campeón Y también el diablo A ver a quien escuchás vos Al que te dice Levantate Vamos a entrenar Porque voy a estar mejor Porque voy a estar más fuerte Porque tengo que adelgazar Porque el entrenamiento Me hace feliz Me hace bien O al que No me quedo en la cama Total Mañana arranco No me importa Descansa Hasta acá Eso a la mierda Bueno Mucha es tu campeón Perdonaste al Uso el término tuyo Que es hermoso ¿Perdonaste al que te gorrió? Sí Y sí Porque si no La bronca te queda adentro Sos vos el que te sentís mal No el otro La bronca No la tenés que tener No tenés que tener bronca adentro Porque te Es horrible Tener bronca Tener odio Tener resentimiento Es horrible para uno No para el otro El otro Ni se entera Entonces uno tiene que Perdonar Para perdonarte también Para decir Me libero De esta bronca Y estoy bien conmigo misma Viste que el dicho Dice que de los cuernos Y de la muerte No nos salvamos nadie Un dicho medio pelotudo Hay gente que no gorrea Mi mamá nunca lo gorrió a mi papá Y te lo digo Estoy más que segura Tu mamá ¿Y quién más? Yo Yo no gorreo A mí no me gusta gorrear No lo podría hacer Pero no por la otra persona Por mí No tengo cara No tendría cara Para tener una persona Y después volver No puedo No puedo Me muero Para mí es como ser un delincuente Es lo que yo siento ¿No será que la monogamia está? Habría que discutir la monogamia Porque digo Vos podés estar enamorada de mí Y yo de vos Sí Pero a vos te gusta otro flaco ¿Cómo me va a gustar otra persona Si estoy enamorada de vos? ¿Estamos todos locos? Y no Si estoy enamorada de vos ¿Cómo me va a gustar otra persona? ¿Te quiero o no te quiero? Sí Te respeto Pero ¿Nunca tuviste sexo sin amor? No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es eso? Sexo sin amor Bueno No sé lo que es Porque no No se puede No se puede dar un beso a alguien que no querés ¿Cómo no dar un beso a alguien que no querés? Que no lo conocés Apenas te calienta No, no Me quiero casar con vos ¿Qué? ¿Cómo? No te entendí ¿Qué? Pasa, pasa A ver Decime el tipo que más te gusta en el mundo Tyson Mike Tyson Viene Tyson Sí Uh, me muero Pero no estás enamorada de Tyson Porque no sabés si te gusta Por ahí el tipo es un plomo Sí, me muero Lo ha Lo he mido Viene Tyson El hombre más lindo del mundo Listo Digamos, el boxeador Viene Tyson Sí Y te quiere chapar No ¿Por qué? ¿Y por qué me vas a dar un beso? ¿Un beso en la boca? Sí, chapar No Pero, ¿cómo le voy a dar un beso en la boca Si no lo conozco? ¿Cómo me vas a meter la lengua en mi boca? ¿Qué asco? Si no lo conozco Eso es muy Eso es muy sagrado, Luis Es muy sagrado un beso Es muy sagrado Yo le puedo dar un abrazo Felicitarlo Decirle que es un genio Pero darle un beso en la boca Meter mi... No Eso es sagrado Eso es parte de mi intimidad Es una entrega No puedes darle un beso a cualquier persona Se zarpa Tyson viene Se zarpa Y te toca el traste ¿Le pego una piña? ¿A quién le toca el culo a mí? ¡Le pego! No, a mí que no me falte el respeto Porque yo me defiendo ¿Te ha pasado? ¿Has sufrido acoso? ¿A este tipo de molestia? No, nunca me tocaron el culo Una vez me dijo Si yo te toco el culo Le dije Vos me tocaste y te pego una piña Le dije Sí, sí No, no A mí no me falta el respeto No me gusta Yo no le falto el respeto a nadie Cuando me toca el culo O lo que sea Hay muchas A mí me sorprende Hay muchas mujeres Me atrevo a decir Nueve de cada diez Con las que hablo Que la han pasado mal En el bondi En el colectivo Bueno Defendete Defendete Tenés dos brazos igual que la persona Dos piernas Tenés boca Tenés corazón Defendete Dale un cachetadón ¿Cómo te vas a dejar que te toque el culo? Porque es una falta de respeto muy grande No te puede faltar el respeto No lo permitas No lo permitas nunca Defendete Si no te animás a pegarle Gritarle Insultale Decirle todo Y que todo el mundo sepa Que es una mala persona Ayer vi una serie Que me pareció genial Y lo cuento Porque es como si estuviéramos charlando Con una amiga de muchos años Que una chica que es acosada en el tren Saca el celular Y hace un Instagram live Para que no le hagan borrar Ni le sacan Y lo transmite en ese momento Y es un modo de De defenderte Cuando no Por ahí físicamente una mujer no puede Defenderse frente a un hombre más grandote Claro Yo le diría a todas las mujeres del mundo A todas las niñas A todas las abuelas A todas las madres Que entrenen El entrenamiento te va a dar la fuerza mental Para decir Yo puedo Yo me quiero Yo tengo autoestima alta Nadie me va a faltar el respeto El entrenamiento es eso Es respetarte Porque vos respetás tu cuerpo No rompes tu cuerpo No dañás tu cuerpo Entrená Hace lo que quieras Trotá Caminando Andá en bicicleta Juega la pelota Pero querete Y la única manera de valorar tu cuerpo Es entrenando Es queriéndote Tengo 70 Ya no puedo entrenar Si mi amor Porque tenés 89 tenía brusa y entrenaba 89 Y andaba con bastón 89 años ¿A Milker Brusa? A Milker Brusa Y hacía sauna y entrenaba Con 89 años y con un bastón Y se cuidaba Comía pechuguita de pollo Con ensalada No comía cosas que le hicieran mal Pero te está viendo un señor Una señora de 70 75 ¿Puede arrancar? Nunca en su vida movió un dedo ¿Puede arrancar? Sí Podés arrancar cuando quieras Se arranca despacito Tenemos una silla Ahora mirá Nos sentamos Nos paramos Esto es una sentadilla Trabaja pierna Trabaja glúteo Trabaja aductor Trabaja la parte baja de la panza Acá estoy trabajando tríceps Espalda Hacelo 10 veces Respirá Y es un entrenamiento Y así se empieza De a poquito Pero es importante cuidar tu capital Luisito Que sos vos Cuando uno se muere Que nos vamos a morir todos Parece Todos nos vamos a morir No queda nada Esto es lo que tenemos que cuidar Porque esto es lo que nos acompaña toda la vida Vos brillás con tu cuerpo Con tu mente Con lo que sos Ese es tu capital ¿Cómo vas a cuidar? El auto, la casa Y vos sos un desastre ¿En qué sentido? En que no te cuidás En que no te valorás Cuida tu capital Sos vos Invertí en tu capital Tomá agua Come sano Salí a caminar Cágate de risa Mañana no estamos Ahora está más fresco Para poner al sol ¿Los huevos? Pero sacalo igual Hace frío Esta, pero 10 minutitos ¿Sabes qué lindo sentí el frío? El fresquete ahí Es hermoso Es hermoso ¿Cuántas peleas tuviste en la carrera? Y en total Entre profesional y amateur Casi 100 100 ¿Y de las 100 El resultado como es? A todas las caí a palo ¿100 ganaste? Sí, mirá ¿Cuántos no caí a palo? De amateur Invicta Invicta De profesional me robaron 3 Me chorigaron 3 Mirala, ponela Que lo ponga cualquiera Robada Pero robadas son Porque las perseguí toda la noche Porque las recaía trompada Porque en ningún rojo me tienen Pum, 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 pum Que no supe qué hacer Eso es que me peguen Que me ganen o no ¿Te la sacaron por punto o te la fararon por punto? Por punto, lógico Las 3 Pero yo arriba del ring Yo soy invicta Arriba del ring Nunca me ganaron ¿Y menos? ¿Nunca te noquearon? No, nunca No, jamás Si me noquearon Perdí por nocao Sí, claro No, no, no Hubo un golpe en la nuca Que está Re que te contra A mí Lo podés ver en YouTube En Internet Que me pegó a cuña Un golpe en la nuca Me abrazó con una mano Y me pegó con la otra mano En la nuca Y encima me puso la traba con el pie Ah, qué lindo momento Hermoso, sí Y me contaron como si hubiera caído Me quejé Y me dijeron Te descalifico Y... Tato comprado Y la tigresa cuña Era como se llamaba No O sea ¿Y sentís algo por ella? No ¿En qué sentido? No tengo bronca ¿No? O sea, no No, si ella es así Que siga haciendo como quiera Pero la gente sabe Y ella misma sabe Que yo le gané esa pelea También sabe Que no hubo revancha Y es obligatoria la revancha Yo le di la revancha A la mexicana Monzón se la dio Benvenuti Y bueno Y el golpe está Está clarito Antes no había La repe La repe Ahora está la repe Ahora es fácil Ahora es fácil ¿Nunca se te declaró Una mujer? Un montón de veces Se me declaran más las mujeres Que los hombres No, pero estás de novia Si no hacíamos una convocatoria A los señores Ajá Yo lo tomo con naturalidad Con cariño Apoyo a las chicas lesbianas Dale para adelante Busca el amor de tu vida Porque el amor está en la persona No está en el sexo En el género Está en la persona No quiero que me lo digas Como una cosa motivacional Sino por convencimiento ¿Salimos de este bolonqui En este país? Sí Si gana Patricia Bullrich Argentina se levanta Y te lo digo Convencida Convencida Creo en ella Creo en ella y creo en el equipo Y creo que yo Con la fuerza que tengo Con la garra Con las ganas Que tengo de ayudar De salvar vidas Vamos a hacer muchísimas cosas Este país No lo pueden fundir Imaginate si En este país Toma la fuerza Patricia Con su equipo Haciendo lo que tenemos Que hacer Nada más No hay que hacer milagros Magia Este país se levanta Estoy segura Que en unos años Argentina va a estar de pie Y vamos a pasar a ser Primer mundo ¿Qué sueñas para vos? Para mí Sueño Bueno Una vejez hermosa Con mucha salud Sueño muchos chicos Hay muchas chicas Que Que han salido adelante Como lo hice yo Sueño Erradicar Las villas El hambre Sueño con un país De mucho laburo Con muchos héroes En Argentina Porque somos héroes Los argentinos Que a veces No tenemos oportunidad Y bueno Sueño con ser feliz Eternamente Con dejar una huella En mi hermosa bandera Argentina Y saber que Que la locomotora Pasó por este mundo Para transformar Para ayudar Para Para liberar Y para dar vida Te propuse Que entraba Alberto Cristina Patricia Entra Lola Por acá ¿Qué le decís? Mi vieja Bueno Sabés como la abrazaría Mi mamá Hace 16 años Que murió El 22 de abril Ahora hace muy poquito Y le diría Gracias mamá Por toda la fortaleza Que me diste Porque soy Parte De 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 tu ser La fortaleza La heredé de ella De Lola Era una mujer Que no le tenía miedo A nada Ni a nadie Una mujer Sincera Que iba para adelante Justiciera Era Era de acero Mi mamá Era Popeye Tenía los antebrazos De Popeye Y yo le diría Gracias mamá Gracias por todo Lo que me diste Y que Como te conté Mi mamá No tenía ni la primaria Y sin embargo A nosotros Nos dio el estudio Educación Para mí La mujer más fuerte Del mundo Es mi vieja Y sé que en algún momento Voy a encontrar con ella Así que Ya la voy a ver Entra Luis Mi papá Y a mi viejo Lo felicitaría Por el buen humor Por la forma de ser Por el carácter Pero lo retaría Porque la cago Agarriendo mi mamá Toda la vida Toda la vida Cada dos Tres meses Un Un río en casa Había un quilombo Sí Vas al lugar A donde Empezaste a laburar En el campo Donde tomabas Mate cocido En la lata Donde había Dos menúes Polenta y arroz Y arroz y polenta ¿Y qué te pasa? ¿Qué sentís? Uy Vuelvo a ese lugar Bueno Ahora Lo viviría Con alegría Con orgullo Me haría un asado Ahí Y invitaría a todo el mundo Y aparte El campo es mi lugar Yo cuando voy Donde me siento libre Es en el campo Yo me voy al campo A correr Veo las hormigas Los pájaros Me encanta que me piquen Los mosquitos Porque no me pongo Repelente Pero mosquitos Ahora ponete Con el dengue Ponete Sí, ahora ponete Sí, la verdad que sí Ahora con el tema Del dengue No queda otra Pero Me pican los mosquitos No sé Escucho la naturaleza Yo soy Eso Somos eso A mí me encanta el campo Yo disfruto De estar en el campo Eso Me lleva A la realidad Porque cuando vos Estás con todo El materialismo La ropa El aire acondicionado Las luces El tele El qué sé yo La heladera La verdad que te vas De la verdadera vida Somos seres humanos Nacemos Crecemos Y nos morimos Somos animales también Entonces yo me voy al campo Y donde ahí pongo Los pies sobre la tierra Me uno al mundo A la vida A la naturaleza Y digo yo soy parte De todo esto Del polvo somos Y al polvo volveremos Una más que entra Entra la maestra Que no te quiso Dar la bandera A pesar de que eras Haber aprendido Ella y todo el equipo También ¿Qué dicen los chicos Que vas a hacer política? Tus hijos Que le dé para adelante Que el país Mira mis hijos Luisito Se quieren ir del país Eso también fue una decisión Que me llevó A involucrarme en política Los dos Los dos Se quieren ir del país Yo tengo un hermano En Australia Y otro en Chile El de Australia Hace 20 años que está Y no quiere ni volver Para Argentina ¿Sabés qué dolor? Qué bronca que me da Porque progresan allá Allá trabajan Y les va a ver re bien ¿Cómo puede ser? Son de acá Son argentinos Se nos están yendo los chicos Se nos están yendo La luz A ver Los chicos más inteligentes Nuestro cerebro Se están yendo a otro país Y le van a dar luz A otros países No No se tienen que ir Por eso no lo podemos permitir Mis hijos me apoyan Y te digo que ellos Me ayudaron a tomar la decisión También Porque mamá Nos queremos ir Nos queremos ir Nos vamos a Barcelona Nos vamos a España Nos vamos Y yo dije No, no Se quedan acá conmigo Va a cambiar esto Se va a transformar Argentina Tengo fe Tengo fuerza Tengo garra Y lo vamos a hacer Me quedé pensando Un chiste Me quedo pensando en esto Si a tu novio Se le ocurre Mirar a otra mina ¿Qué? ¿Que la mire? Pobre santo No Tampoco soy un ogro Luis Loco Tampo Mirá Ahora Si está al lado mío Basta No Así no Así no Claro Hacelo cuando yo no esté Pero no delante mío Así Que coma con la mirada No Que le saque los ojos No No, no, no No, sí, soy celosa Pero tampoco soy Exagerada Los ojos están para mirar ¿No? Sí Claro Por supuesto Bueno, como siempre Es un placer verte ¿Vos sos celoso? Sí Menos Mucho menos ¿Menos que antes? Mucho menos que antes ¿Cómo hiciste para cambiar eso? Porque el tema de los celos Es jodido Uno es celoso Y es celoso Entender que Lo que me pasa a mí Le puede pasar al otro Y entonces Si a mí me pasa Alguna cosa ¿Por qué no le va a pasar al otro? Es estar más relajado en la vida Uno elige estar con el otro Sí Y entonces Con eso alcanza Con que te elijas Con eso alcanza Pero con lo lindo que sos vos Por favor Y dale Yo no tendría celos Ni así tuviera del príncipe No sé De Guiater Por Tyson me metes los cuernos ¿Ah? ¿Con Tyson? Sí No, no, no Yo no meto los cuernos con nadie No, no, no Vos sos más lindo que Tyson Tyson es boxeador Un noqueador Yo empecé el boxeo por él Pero como hombre Para mí no hay hombre más lindo que vos Estoy muy Avergonzado en este momento Así que muy Y te digo la verdad No es una falta de respeto Por favor Por favor Por favor Por favor Al contrario No, no, no De verdad No hay hombre más lindo que vos Más lindo que Superman Más lindo que todos ¿Qué parece? Sí, Luis Escuchame una cosa Ya la otra vez te lo pregunté Supongo que no cambiaste de opinión Nos morimos y ¿qué pasa? Y se termina todo Es acá, ¿no? Más va Nos come los gusanos No entran hasta por Por los agujeros de la oreja Se termina todo Se termina la vida Se termina todo Eso Antes que ser pesimista Es muy optimista Porque hay que hacerlo ahora Hay que ponerle garra ahora Pero por supuesto Que sí Viví la vida ahora Yo no sé qué va a pasar el mes que viene Mañana no sé qué va a pasar Y te vas a poner a pensar No, me voy al cielo Allá tengo baño Allá tengo chupe Allá no hay porro Por favor Allá me corrian En el cielo hay porro No entendí La gente dice Cuando se va al cielo ¿Y qué hay allá? ¿Nunca fumaste un porro? No Por Dios, no Jamás ¿Pero no te dio curiosidad? No Menos A mí me da curiosidad Cuántos kilos levanto Cómo puedo hacer Para tener mejor No sé Panza ¿Cuánto levantas de pectorales? ¿Y de pecho? Sí, pecho plano Y 120 más o menos Le pongo 60 por lado ¿60 cada lado? Sí, sí No vamos a entrenar nunca juntos Olvídate No, porque no puedo No me la banco tanto Pero eso es fuerza máxima Lo mío Es máxima Tengo que morfar bien Y si no, no, no Pero ahora te invito A hacer un entrenamiento conmigo Poneme despechada de Rosalía Un minuto ¿Te animo un minuto? Ven, me tengo que parar Ay, qué lindo Más fuerte ¿Qué querés que haga? Ahí, ahí un guardia Ahí está Ahí está, verá Me van a echar No, ¿qué te van a echar? Ahí está Más fuerte, más fuerte Levanta Tres Dos Ahora Y ahí va Pe, pe, pe Ahí está Avanzamos